Está gente con hambre. Está gente con hambre, pero ¿por qué los huevos de Buffy, ah? Vale, no digo el nombre del bigotón, que es vano en muchas... Ah, chucha, de verdad. Puta, perdón. Ese perro se cacha lo que se mueve. Y lo que no se mueve, huevón. Antonio hace muchos meses me regaló un unicornio grandote. Y esa huevada es juguete sexual de Buffy ahorita. Es literal juguete sexual, huevón. Se los juro, está más mojado esa huevada. Lo digo en serio. Mojadas esa huevada. Yo ni lo quiero tocar, de verdad. Ni lo quiero tocar, de verdad. Lo digo en serio, huevón. No miento. Sí se los he mostrado en un tuit, creo. A ver, para los que no lo conocen, los voy a mostrar. Se los juro que esa huevada mojadota, de verdad. Ya. Da asco de tocarlo, huevón. Lávalo al menos. Es que les juro que... Foto no creo. Y yo lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Ojalá no haberlo borrado porque ahí dice limpieza en mi celular. Si le exprime, sale como limón. ¡Ay, huevón, qué asco! Huevón, qué asco. Ese es el peluche. Y no les miento cuando les digo que un día lo encontré así, huevón. Lo encontré así, huevón. Les juro, les juro que yo no lo puse. Gracias, Tony, por esos... ¡Ah, la mierda! Men, espérate. Men, gracias por esos 3.000 de manada, huevón. Gracias. Pobre pony. Sí, huevón. Es grandote. Creo que soy medio chiquito en la foto, pero es bien grande. Yo lo agarro así, el pony. Yo literal llegué a mi casa y el pony estaba así, huevón. ¡Ay, huevón!